Hay una sección aquí que se llama el descache de oro. Me imagino cuál me va a preguntar. Pero, ¿sabe qué? Cuando yo estaba editando esta trova, que es suya, pues, y para mucha gente puede ser tomada como un descache, si yo estoy en el jurado, yo no la castigo. Yo no la castigo porque, de alguna manera, es un modismo, es una manera de hablar. No es que ni se le fue larga, ni estuvo sin rima, no. Cumplió todos los requisitos de la trova, pero la última palabra de la trova es una palabra que, para muchas personas, de hecho, le pregunté a Cartucho para asegurarme de que no te estuviera juzgando mal. Y me dice, no, sí, es un error, porque eso, hablando, no se utiliza. No se utiliza y no existe. Yo se la voy a poner, mejor dicho, para que le demos la sorpresa al cachetón y enseguida me cuenta y se acuerda de ella. Y me cuenta la historia de la jorocha, después de ver el descache de oro, que hoy, por supuesto, no podría ser. Ah, pero no es la jorocha. No, pues ojalá tuviéramos el video en la jorocha. Es que en la jorocha no hay video. No hay video. Eso fue en Amagá. En un festival de la trova de Amagá. De esta sí tenemos video. Fue en el Festival Nacional del año 1991, donde vos estuviste en la ronda del Diablo con Crispeta, el Cura y el Tigre. Que ese festival se lo ganó Crispeta. Y les pusieron el tema Antioquia a Crispeta y el Cachetón. Entonces vamos a ver una trova de Crispeta y después vamos a ver una del Cachetón donde rima una palabra que es, yo no es como les digo, no la castigo, pero sí puede ser considerado un error. Antioquia ha sido sufrida, es madre del repentismo y la mantiene agobiada, el maldito centralismo. No hable de centralismo, que son palabras locuaces. Yo no cambio a mi Antioquia por 40 ojos a hacer. Antioquia es nuestra querida. ¿Usted qué dice, Julio? ¿Es error o no es error? Hombre, súper error.